Música A propósito amor de mi ser, lo dejaron tirado Como espectro de la muerte, caminar canto un día Antes nos daba de guapo, pero ahora mismo está Recomiendo ganetazo, por moditar la ciudad y caminar del amo Solo que te cancho, sea vagabundo, solo que te cancho Como que te cancho, sea vagabundo, solo que te cancho Como que te vas de lao, tu es algo con panavigo Cuidao que tú eres un macaragos a lao Solo que te cancho, sea vagabundo, solo que te cancho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!